El Camarógrafo El Camarógrafo ¿A qué te dedicas? ¿Qué paisaje o algo que te agrade? El mar El mar Ustedes saben que mar tiene tres letras Que son las iniciales de mucho amor Reconforta Como ustedes saben Mar También son las iniciales De Mejor Amar Que resentir O sea que mar Nos da muchas sencillas ¿Tienen calor? No Entonces me hace el favor Y apagan ese aire Porque están Y en el video Y además Perculpa a los que están ahí atrás Para escuchar ¿Nombre de tu papá? Pedro Pedro ¿Está vivo? Sí ¿Mamá? Adela ¿Está viva? Entonces la cruz En Adela ¿Con quién vives? Vive Una hermana conmigo Tu hermana ya contigo ¿Y tú con quién vives? Sola Vivo Vivo sola ¿Tienes hijos? En la parte afectiva ¿Cómo te ha ido? Las relaciones Pues no he tenido No he tenido muchas No he tenido muchas O sea que has tenido poquitas No Ninguna No 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 funcionaron Las relaciones No Escuchamos Ok Lo pongo acá más cerca Es este Lo ponemos acá Y yo le puedo subir el volumen Hola Hola No No han funcionado Las relaciones Sin apellido El mero nombre Las relaciones que fallaron ¿Cómo se han llamado? Pues José Luis Pepe Pepe Y Eduardo Lalo ¿Por qué falló la relación Con Pepe? Porque Este Yo no me sentí Valorada Pepe no me valoró ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Intentamos en tres ocasiones No La más La más larga de las intenciones fue casi un año Casi un año El aire es que no tiene interruptor ahí Listo Con Lalo ¿Por qué falló esa relación? Pues Ahí fue al revés Con Lalo fue al revés Pues Eh Él es músico Y este Y Y pues Para mí Pues ya había tenido matrimonios anteriores Lalo Ajá Y este Y Y pues Estaba emprendiendo una Pues algo nuevo ¿No? Y este Cuando Empezó la relación conmigo De hecho Yo siempre he tenido mucho miedo a tener una relación Eso Llegamos a un punto importante Y Escarbando, escarbando Encuentras Me dijo mi abuelo Mántico Cuatro Miedo a una relación Y este Y pues ni cuenta me di cuando ya Pues ya andábamos de novios Y este Entonces pues 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 yo Siempre estuve Pues acompañándole En su proyecto ¿No? Y este Y teníamos poco tiempo de compartir Este Y luego Un hijo suyo se enfermó Y pues no No tenía el ingreso Para solventar eso Pues Entonces Este Pues se hizo un evento Y Entonces a mí Me preocupaba mucho El que No tuviera una Estabilidad Este Como para Poder Un momento Gracias 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 Al Alzheimer Porque me escucha Ah no Es un divino niño Gracias Divino niño A Tocha Por ese milagro Entonces yo me estresaba mucho porque pues veía que no le era suficiente el ingreso para solventar cosas Y los hijos vivían con las mamás, pero aún así siempre estaba él muy al pendiente y muy cercano Y hacer varias cosas, entonces yo me empecé a enfermar, no dormía Entonces pues él se dio cuenta y dijo bye bye Entonces tampoco me lo valoró Entonces no fue al revés, no fue que usted no lo valoró sino que en cierta forma lo entendemos Él tenía hijos con otras mujeres y sus hijos lo estaban necesitando, otras mujeres también Y usted era la otra y en cierto momento dijo a la otra, no más Pues sí Listo, ahí ya voy entendiendo ¿Qué más ha afectado a Leonor? ¿Tiene hermanos? Sí ¿La relación con ellos es buena o mala? Pues de lo que platicaba Doménica Ya me contestó Es que soy la rara de mi casa en parte porque yo soy así muy chillona o muy sensible Y mis hermanos pues yo sé que pues elegí esa familia por algo, ¿no? Algo tengo que aprender Pero son más prácticos, más cerebrales, pues entonces siempre para mí ha sido un poquito difícil encajar Difícil encajar Difícil encajar Difícil encajar en mi familia ¿Cuántos hermanos son? Seis mujeres y dos hombres ¿Qué más afecta a Leonor? Pues lo que me sucedió que ya de lo que ustedes estuvieron hablando, de lo que la compañera estuvo trabajando conmigo ayer Lo que pasa que yo tengo una hermana ¿Tengo? Bueno, tenía ¿Una hermana? Que falleció Falleció mi hermana El 31 de marzo del año pasado Mi hermana ¿Cómo se llama? Lidia Lidia, año pasado Entonces, según yo lo tenía, pues ya más o menos Vi manejado el duelo, pero platicando con una compañera Y esperando a mi sobrina que llegara, que es hija de mi hermana Vive aquí en la Ciudad de México, mi hermana vivía en Hidalgo Y yo con ella sí tenía mucha cercanía Ella empezó a encaminarse más a las cuestiones espirituales Y como que nos empezamos a entender mucho Entonces, platicando con una de las compañeras Y esperando a mi sobrina Yo en los ojos de esa compañera Vi los ojos Y es que con ella Ella vivió aquí en la Ciudad de México Entonces Después hicimos un recorrido Que eran recorridos que yo hacía con ella Entonces Todo se me removió Y Y también tengo un hermano que Que cumplió aniversario También murió Pues murió mi hermano ¿Cómo se llama? Javier Listo Yo creía que eran 14 Pero no hace 9 años Y Ayer Fue su noveno aniversario Listo Cierra los ojos A ver si te recibo el cuaderno Úselo por última vez Porque ya después no lo va a necesitar Relaje el cuerpo Suéltalo Deja que vayan las lágrimas Que ahora las recogemos Sirven como bono Porque eso tiene muchos nutrientes Para las plantas Y que bueno Que digan Esta planta Tanta así de linda Por las lágrimas de Leonor Incluso Mi mamá tenía Y esas cosas Que no me dejaba tocar Unas lámparas de lágrimas Más bonitas Unas lágrimas italianas Entonces Relaje el cuerpo Ya tú sabes Cómo vamos a comenzar Vamos a hacer un ejercicio De exploración Psicoemocional Consciente Para análisis Ornamental Es un ejercicio Muy sencillo De imaginación Pensamientos Y emociones Mientras yo cuento De uno a cinco Piensa en cualquier cosa Que te haya afectado Al llegar a cinco Ya tú lo sabes Voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas Eso que imaginas Uno Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro Si estaba sola o con alguien Cinco Unas lágrimas 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 No, no. ¿Era de día o de noche? De día. ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Estoy en la casa donde vivíamos cuando era niña. ¿Estoy en la casa cuando era niña? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué edad tienes allí más o menos? Como unos siete años. ¿Doce? Siete. Tengo siete. ¿Y hay alguien con la niña? ¿Está sola? ¿Sabes por qué la niña está sola? Me encerré en el baño. Está encerrada en el baño. ¿Y por qué la niña se encerró en el baño? A llorar. ¿Y por qué está llorando la niña en el baño? La costura. Porque en la escuela le reportaron a mi mamá que era muy distraída. Ah, qué interesante. Bienvenido al grupo de Albert Einstein, de Isaac Newton, de Aurelio Mejía, de Hans Christian Henderson. Sí, al sabio más grande de la humanidad hasta ahora conocido, Isaac Newton, lo echaron del colegio por distraído. A Albert Einstein, el genio de la física atómica, lo echaron del colegio por distraído. A Hans Christian Henderson, autor de cuentos para niños, El patito feo y La serenita, lo echaron del colegio por distraído. Bienvenido al grupo. ¿Y tú qué piensas? ¿Que la niña es distraída? Es imaginativa. ¡Exacto! Yo pensaba lo mismo. La niña es imaginativa. Conclusión, perdonamos a esas maestras por no saber que la niña es imaginativa. Confundieron imaginativa con distraída. Eso es como confundir amnesia con magnesia. Son dos cosas distintas. Amnesia es que a uno de los vio tomarse la magnesia, que es un purgante. Conclusión. ¿Las perdonamos por no saber de magnesia? Perdonémoslas. Ellas quedan a saber de magnesia. A ver, perdonémoslas por eso. Perdonémos a esas maestras. Perdónalas, perdónalas. Ahora, donde estaban las maestras que no saben de magnesia, ¿qué quieres colocar? Algo bonito, feliz, positivo para la niña. Alegría. ¡Exacto! Alegría, muy bonito. Entonces, coloca mucha, mucha alegría. Mucho. Mira, incluso cuando yo era niño, en el colegio, la cartilla con la que aprendíamos a leer, se llamaba La Alegría de Leer. Entonces, coloca cosas bien bonitas. Mucha, mucha alegría. Incluso, te digo más, el circo modelo de aquí, de la Ciudad de México, de don Jesús Gasca, el mejor de los payasos, se llamaba Alegría. Ese era el nombre artístico que él tenía. Ya murió. Entonces, coloca mucha alegría. Entonces, ahora con esa alegría en tu corazón, en tu mente, regresa a ese momento que me estabas platicando, eso que me estabas diciendo, quiero darme cuenta qué sucede. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está llorando la niña? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá me dijo que ella pensaba que ella iba a ser más inteligente que mi hermano? Yo quiero hablar con ella. Voy a contar de uno a tres y cambias. Quiero hablar con Adela. Uno, dos, tres, cambias. Adela, buenos días. ¿Tú eres la mamá de Leonor? Explícame qué fue lo que pasó con la niña. ¿Qué le dijiste? Están cansadas. Le dijiste que estás cansada y algo muy normal en una mamá, estar cansada. ¿Qué más le dijiste? Que creí que iba a ser más inteligente que sus hermanos. ¿Más inteligente quién, Adela? Que sus hermanos mayores. O sea, que le dijiste que ella iba a ser más inteligente que los hermanos mayores. ¿Y por qué estás comparando a la niña con los hermanos? Si eso no tiene comparación. No, os he dicho, Adela, te hago dos preguntas, pero ya, rapidito. ¿La niña es fea o es linda? Adela, la niña, Leonorcita, ¿es fea o es linda? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Usted no es la mamá? ¿Usted es que no conoce a la niña? A ver, Adela, ¿para usted qué es bonito? Las flores. Las flores son bonitas. ¿Qué más es bonito para ti, Adela? El sol. El sol. Listo. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ahora te hago preguntas. ¿Tú consideras que tu hija es la flor más linda del jardín? Todas son muy lindas. ¿Ah? Todas mis hijas son muy lindas. Eso, todas son lindas y todas, hasta donde yo entiendo, es todas. O sea, que Leonor es linda. Va la segunda pregunta. ¿Es inteligente o es tonta? ¿Es tonta? No sé. No lo sabes. Adela, ¿tú eres inteligente o tonta? No me siento inteligente. Tú no te sientes inteligente. Por lo tanto, tú no te atreves a juzgar a tus hijos si son inteligentes. Eso ya se entiende porque nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe. Ahora que ya nos estamos entendiendo, ¿qué quieres tú que tu niña te perdone hoy? Mis palabras. Mis palabras. ¿Pero por qué te va a perdonar tus palabras si tú no lo hiciste con mala intención, con premeditación? Tú misma estás reconociendo que eras ignorante de inteligencia, ignorante de conocimiento. Adela, ¿tú fuiste a la universidad? No. Ah, pues me estás dando la razón, Adela. Entonces, ¿qué hay que perdonar? Sin nada lo hiciste con mala intención. No, dígame algo que realmente valga la pena perdonar. ¿Usted castigó en algún momento injustamente a la niña? No. ¿Usted le dijo algo que la hiciera sentir mal? No, solo eso. Ah, pero es que ahí no dijiste nada, Adela. ¿Qué dijiste? ¿Qué lleva a ser más inteligente que los hermanos mayores? Ahí no hay nada malo. Adela, ¿estás en la luz? Sí. Sí. Desde esa luz en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a tu hija? Ya empiezo ya a poner el hilo y a dar la puntada, pero donde ella la dejó. ¿Qué consejo le das? Que no importan las palabras de las demás personas. Que no importan las palabras de las demás personas. Entonces, Adela, grábale eso en el corazón y en la mente a tu hija. No importan las palabras de las demás personas. Incluso mi abuelo decía, las palabras se las lleve el viento. Entonces, deja que esas palabras se las lleve el viento. Un huracán norteamericano. ¿Qué otro consejo le das? Tú que la conoces más que yo. Que disfrute la vida que tiene. Que disfrute la vida que tiene. Adela, ¿tú eras feliz con Pedro? Sí, pero me sentía muy cansada. Me sentía muy cansada. ¿Y le expresabas eso a la niña? No la tomaba mucho en cuenta. No la tomaba mucho en cuenta. ¿Nunca hablaste de eso con Pedro? Que necesitabas unas vacaciones, que querías descansar. Teníamos que salir adelante. Teníamos que salir adelante. ¿Ustedes de qué vivían, Adela? Cuando nos casamos, ambos veníamos de familias estables. Cuando nos casamos, veníamos de familias estables. Y Pedro se dedicó a la agricultura, igual como su familia, pero no le fue bien. Y nos cambiamos frecuentemente de lugar buscando un terreno mejor para poder tener una prosperidad. Prosperidad. ¿Y cómo les fue? Pues, nos cambiamos varias veces de ciudad, hicimos varias mudanzas. Cosa que me supongo Adela afectó a los niños, porque entonces no generaron raíces, no tuvieron amiguitos. Cada cierto tiempo se los cambiaban. Vivimos en dos ocasiones en Sinaloa y en dos ocasiones en Navojoa. Y de ahí nacieron los hijos mayores. Después nos fuimos a Guaymas. Pedro sembraba sandía y ahí fue donde nació Leonor. El terreno de la sandía no funcionó tampoco. ¿Y tú le ayudabas a Pedro también cultivando? Nosotros vivíamos en la ciudad y Pedro estaba en el campo. Después nos fuimos a vivir hermosillo. Cuando Leonor nació fue muy difícil porque ella era la sexta. ¿La estaban esperando? No había planeación de hijos y ella nació antes de tiempo. Mientras estabas en embarazo de Leonor, ¿cómo transcurrió ese tiempo? Con mucho cansancio. Con mucho cansancio. Adela, pues parece que la niña captaba, escuchaba eso. Y da la sensación de que la bebecita estaba empezando a asociar que el matrimonio cansa. Que las relaciones no son buenas. Yo sé que no lo hiciste con intención. Ignorancia. ¿Pero me quisieras ayudar a sanar eso en la bebé? Sí. Anda, pide permiso a la luz y sane eso en la bebé. Adela, ¿alguna vez abrazaste a tu bebé? Sí. ¿La quieres volver a abrazar? ¿Te ayudo? Adela, ¿te ayudo a abrazarla? Anda. Abraza a tu bebé. Y saca a la niña del baño porque está encerrada llorando. Anda. Abre la puerta y sácala de allí y llévala a jugar. ¿La niña tiene juguetes? ¿Tiene muñecas? Envíale una bien linda desde la luz. Una muñeca grande. Para que ella salga del baño. Le gusta mucho colorear. ¿Le gusta mucho qué? Colorear, los libros de colorear. Las trayolas. Bueno, entonces envíale desde la luz un arco iris para que ella lo coloree. Bien grande y que ella le ponga todos los colores. Pero que salga del baño. Ya. ¿Ya? Ya vamos afuera. ¿Qué? ¿Ya están afuera? Entonces, ayúdale a hacer ese arco iris. Ayúdaselo a pintar. Leonor, pinta con tu mami este arco iris. Que quede bien lindo. Lo quiero hacer con gises en la pared. Leonor, ¿cómo está quedando ese arco iris? Muy grande. ¿Está quedando lindo? Súper espectacular. Entonces, ahora coloque ese arco iris aquí en tu corazón y en tu mente. Bien bonito. Ahora que ya tienes ese arco iris, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Es otra vez con mi mamá. ¿Me repites? Es otra vez con mi mamá. Era yo el que nos estaba escuchando ya. Estoy feliz con mi mamá. ¿Qué está sucediendo allí con tu mamá? Ahora que estás con ella. Estoy despidiendo. ¿Ella se va o tú te vas? Yo no me quiero ir. ¿Y para dónde te tienes que ir? Son vacaciones y me tengo que... Llego una tía con un primo. Y mi mamá me dice que me vaya a Navajoa con mis primos a pasar vacaciones, pero yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar con ella. A tu mamá la tienes ahí todo el tiempo, en cambio esas vacaciones son ocasionales. Anda, vete a vacaciones y después regresas. ¿O es que usted se piensa que ahora ya...? Es que cuando regresé mi mamá ya no estaba. Y yo sentía que yo no la iba a ver. ¿Por qué presumes que no? ¿Por qué presumes que no? ¿Por qué crees que no va a estar? Porque ya no la volví a ver cuando me regresé. Ah, o sea que según eso, los ciegos no tienen familiares. Primera vez que escucho en mi vida eso, que los ciegos no tienen familiares. Y resulta que yo tenía varios amigos ciegos y estudié con tres de ellos en el Liceo Antioqueño, de la Universidad de Antioquia. Y me dijo Eduardo que ellos sí tienen familiares. Pues vamos a preguntarle a tu mamá si ella ha estado contigo. Adela, ahí tiene la pregunta. Respóndele a tu hija. Dice que sí. Dice que sí. Y donde manda Adela, no manda Leonor y usted lo sabe. O sea que es una orden de Adela. Sí. ¿Te retiramos a la tristeza? Es lo que llamo una tristeza a priori, sin fundamento sustantivo. ¿La retiramos? O la quiere conservar seis meses más. No, ¿qué cuento de seis meses más? Retiremos hoy una vez. ¿Cantando o barriendo? Cantando. Tristezas que se van. Bellas tristezas viajeras. Tristezas que se van. Tristezas que se fueron. Tan, tan. Observa si salieron por completo y no para volver a cantar. Ya. Entonces, ahora que ya colocaste esa alegría donde estaba la tristeza, le va a ser un regalo, porque usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración, le siento buena energía. Le va a regalar una foto que me tomaron a mí en Playa del Carmen, sentado del lado así en una piedra vestido de sirena. Si esa foto le gusta, la regalo. Ok. Gracias por la foto. Se ve muy lindo. A mí también me gusta mucho el mar. Pero ¿sabe qué? Yo escuché a unos turistas hablando cuando me estaban tomando las fotos, yo ahí vestido a la orilla del mar, y no entendí por qué ellos dijeron, ese man parece un mar, y con... No importa. Está muy feliz. No importa. 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 Y ahora con esa foto que te hace reír tanto, que te da tanta alegría por todos los poros de tu ser, ve profunda a otro momento que te haya afectado. Que te haya sentido mal con alguien o contigo. Ya estás ahí? ¿Qué encontraste? ¿Encontraste algo? ¿Qué está recordando? ¿Qué está recordando? Mi hermana Lucía trabaja y hay varias oficinas ahí. Yo trabajo con un contador y le ayudo nada más a hacer el registro de los gastos. Y escucho a mi hermana que le dice a alguien que... ...que soy muy sonsa. Ok, quiero hablar con tu hermana para que ella me explique qué quiso decir con eso de sonsa. Lucía, soy de Colombia y no entiendo eso que dijiste. ¿Qué es para ustedes sonsa? Muy atarantada. ¿Atarantada? O sea que tiene relación con las tarántulas. Entonces, ¿qué es atarantada para ustedes Lucía? Es muy burra. Burra, o sea que tiene las orejas muy largas. Sí es cierto que tu hermana tiene las orejas muy largas. Porque sí, yo recuerdo que mi abuelo me decía... ...no se aburra, váyase a jugar, no se quede aquí. Él simplemente me estaba diciendo que me fuera a jugar, eso es todo. O sea que burra en Colombia es eso, váyase a jugar, no se aburra. ¿Qué le quisiste decir a tu hermana con eso de que tú eres hermana de una burra, por lo tanto tú también eres burra? Porque entiendo que entre especies se parecen los hermanos. Porque yo siempre les tengo que resolver todo a mis hermanos. Ah, pero ya eso es distinto. ¿Y qué le tienes que resolver a tu hermana? ¿Qué problema? Porque yo soy la que sabe. ¿Yo soy la que sabe? A mí mi mamá me dijo que yo me hiciera cargo. Está bien, ¿tú eres mayor que ella? Sí, yo soy la mayor. Ah, entonces, ¿dónde está el problema? Tú eres la mayor, ella es menor que tú, tú eres soy la... Yo también en mi consultorio en Medellín soy la que barre, soy la que trapea, soy la que limpia, soy la que atiende a la gente. Soy la... Conclusión. ¿Le pides perdón a tu hermana? Entonces pídale, le pides perdón. ¿Qué le estás diciendo? Mientras resuelves eso con tu hermana te hago dos preguntas, Lucía. ¿Tu hermana Leonor es fea o es linda? Ella era mi muñeca. Listo. Yo con ella jugaba. Ya me respondiste. Ya me respondiste. Era tu hermana más linda tu muñeca. Va la segunda pregunta. ¿Tu muñeca es inteligente o es tonta? Siempre la tengo que defender. Ah, pero eso no tiene nada que ver. Yo cuando pregunté que si era débil o fuerte, si tú me dices, ella es débil y yo la tengo que defender, listo. Bueno, eso fue lo que yo no pregunté. Yo pregunté que si es linda o es fea. Es muy bonita. Perfecto. Y va la otra pregunta. ¿Inteligente o tonta? No lo sé. Bueno, no lo sabes. Yo pensé que tú eras inteligente y por lo menos tenía la capacidad analítica cognitiva de analizar y decidir. O sea, que tú estás reconociendo que tampoco eres muy inteligente. Por lo tanto, le estoy preguntando a una que no es muy inteligente, que su hermanita es inteligente, por lo tanto, no me puede responder. Entonces déjame hablar un momento con tu hermanita Leonor. Leonor, no encontré a quién preguntarle si tú eras inteligente. Porque me di cuenta de que Lucía el coeficiente que tiene no es como muy alto. ¿La perdonamos por tener bajo el coeficiente intelectual? Sí, es inteligente. Pero ella no lo sabe, ella no lo reconoce. Entonces la perdonamos por no saber si es inteligente. Lo que es, es dura. Es dura. Déjame hablar con ella. Lucía, tu hermanita está diciendo que tú eres dura, ¿es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy a cargo. O sea, te convertiste en una segunda mamá. Y tu mamá en ese momento, Adela, ¿vive o no? Yo le hago su mamila a Leonor desde chiquita porque somos muchos. Listo, ustedes son muchos y tú le haces el tetero, la mamila a tu hermanita. Perfecto. Pero, ¿por qué tu hermanita dice que tú eres dura? Porque no la escucho. Ah, entonces no es que seas dura, eres sorda. Siempre es lo que yo digo que tiene que hacer. ¿Autoritaria? No, listo. Yo ya entendí, déjame un momento con Leonor. Leonor, ya aclaré. Tu hermana no es que sea dura, lo que pasa es que es un poco sorda y autoritaria. ¿La perdonamos por sorda y autoritaria? Perdonemos. ¿Cantando o barriendo? Barriendo. Alguien me dijo, don Aburilio, ¿sabe qué? Dedíquese a barrer y deje el canto que usted para eso nos sirve. Bueno, por lo menos soy una sirena barriendo. Pero ella canta muy bonito. ¿Listo? Gracias. ¿Cómo te sientes? Súper espectacular. Ahora sí, ¿qué estabas diciendo? Ella canta muy bonito. Aquí me están diciendo que la próxima vez barra yo y cante usted. Entonces vamos a buscar otra cosa para barrer. Vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Con Pepe. Con Pepe. ¿Listo? ¿Qué está sucediendo? Es que yo no entiendo por qué él insiste tanto. Porque eres bonita y inteligente. Eso me doy cuenta yo que apenas lo acabo de conocer. Porque yo siempre le dije que no. Y ya después que estábamos de relación... Todo era criticable, entonces... Yo me sentía cada vez más mal. Entonces... Yo decidí romper. Pero él insiste y... Y yo me escondo porque no... Quiero... Bueno, esa es tu versión. Yo quiero escuchar la versión de Pepe para yo formarme la mía. Cambio. Pepe, dame tu versión. Yo ya conozco la de Leonor. ¿Qué pasó en esa relación? ¿Cuántos estuvieron ustedes? Solo unos meses. Unos meses. ¿Cuántos más o menos, Pepe? Como unos seis, ocho meses. Pongámosle nueve. A nueve le tengo que restar la tercera parte, que es el tiempo que corresponde al dormir. Si tú estabas dormido y ella estaba dormida, no estaban. Y si no estaban, lógico, no podemos contar ese tiempo. Y como uno duerme en promedio ocho horas diarias, que es la tercera parte de un día, quiere decir que en esos nueve meses tenemos que restar tres. Quedan seis. De esos seis, tenemos que restar el tiempo de trabajo. ¿Tú trabajas en alguna empresa? Sí. Perfecto. Trabajabas ocho horas diarias. Pero trabajamos en el mismo lugar. Entonces, doble, doble. ¿Qué quiere decir? Tú trabajas ocho horas diarias. Eso equivale a la tercera parte de un día. Por lo tanto, tenemos que restar otros tres meses. Estábamos en seis. Quedan tres. Y tú me dices que ella también trabajaba. Por lo tanto, también son ocho horas diarias. También era la tercera parte del tiempo. Que ustedes no estaban juntos. porque si estaban siendo responsables, cumpliendo con el trabajo, no podían estar la una con la otra o el otro con la otra. Porque imaginen usted dónde el patrón se diera cuenta. Conclusión. Ustedes tuvieron muy poquito tiempo. Y no hago las cuentas bien hechas porque al último es usted que me queda viendo tiempo a mí. Conclusión. Son amigobios. No, no alcanzaron nada más. Es que... En un mes, ¿qué van a hacer? Nada. ¿Pero hicieron alguna cosita o no? Pues... Yo estaba haciendo la residencia. Y ella trabajaba ahí. Entonces nos veíamos, pasábamos, platicaba con ella en el consultorio. Y luego ya cuando salía de la... De la residencia, íbamos a... Iba por ella, íbamos a cenar, a visita y así. Así estuviera... Muy cansado. Y desvelado. Y... Yo me sentía muy bien con ella, pero... Pero ella no se sentía cómoda. ¿Cuál crees tú que fue la razón, Pepe? Porque yo... Veía en ella cosas que ella no veía. A ver, ya que dices, veía cosas en ellas. ¿Te parecía linda o fea? Muy bella. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. ¿Se lo dijiste? No. Esa fue la falla. Comunicaciones. No se lo dijiste. Y usted sabe que a las mujeres les gusta que les digan eso. Entonces, listo, Pepe, fallaste. Pero reconoces que es linda y que es inteligente. ¿Qué otras cualidades tiene Leonor? Tiene muchas virtudes. Muchas virtudes. ¿Se lo dijiste? Sí, alguna vez le dije que era una mujer muy virtuosa. Listo. Entonces, ahora sí vamos al grano, Pepe. ¿Por qué falló la relación si parecía que iba tan bien? Porque yo quería tener un control. Yo quería tener un control. Quería que me dedicara todo el tiempo a mí. Yo no empatizaba con sus amistades, ni me gusta salir con sus amistades. Y ni tampoco me gustaba que dedicara tiempo a... A ella le gusta ir al templo, participar en los coros. Y a mí no me gusta. Eso me han dicho, que ella canta bonito. ¿Alguna vez la escuchaste cantar? No. Pues debiste haberlo hecho. También le hubiera gustado que tú fueras a escucharla cantar. ¿Y por qué no ibas al culto con ella? Porque yo no soy creyente. Bueno, ya somos dos, Pepe. Chóquela. Pero, ¿tú piensas que eso fue un obstáculo para la relación? Yo vengo de una familia en que soy el único varón. Y mi madre era muy controladora. Y tengo dos hermanas. Y soy el del medio. Entonces, siempre discutí mucho con mi madre. Y... Siempre he sido muy terco, muy testarudo. Si ella... Cualquier cosa me hace sentir que quisiera tener control. Y ella se cansó. Listo. Entonces, ya entendí por qué terminó esa relación. ¿Y qué quisieras tú que ella te perdone para que no lleve rabia, resentimiento en el corazón? Mi testarudez. Mi testarudez. Mi falta de... De quererla así como ella era. O hacérselo demostrar. Ya ella te está escuchando. Déjame un momento. Yo hablo con Leonor. Leonor, ¿lo perdonas? Sí. Listo. ¿Barriendo o cantando? Barriendo. Entonces, yo barro y usted canta. ¿Qué va a cantar? ¿Qué se sabe del culto? A ver. Usted dígame qué digo. ¿Qué canto? Y yo canto y usted barro. ¿Se sabe de la cama de piedra? No. ¿Se sabe allá en el rancho grande? Sí. Entonces, sacale. Pero yo barro y usted canta. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía. Que alegre me decía. ¿Qué me decía? Le voy a hacer sus calzones. ¿Cómo? Como le gusta al ranchero. ¿Cómo? Se los comienzo de lana. Se los acabo de cuero. Allá en el rancho grande. Allá donde vivía. Tan, tan. Observa si ya sale por completo y no para volver a barrer. Ya, ya salió. No, pues salió. Ya me dejé inmediato. Entonces, ahora con esa alegría que te desborda, que se vuelve musical, ve profunda a otro momento que te haya afectado, que te haya sentido mal. De Lalo sí me enamoré. De Lalo sí me enamoré. De Lalo sí me enamoré. Y me dolió mucho cuando... Dijo que era por mi bien. Me dolió mucho cuando se fue. Pues vamos a... Cuando se retiró. Perfecto. Y dijo que iba a arreglar su vida y se retiró. Perfecto. Perfecto. ¿Y te dolió? Sí, sí me dolió mucho porque... Pues yo quiero entender qué fue lo que te dolió. Hay dos maneras de ver. Aurelio, ¿cómo que hay dos maneras? En la primera miro con los dos ojos y en la segunda cierro uno. No, no. Pero no se me anticipe. Una se llama subjetiva y la otra objetiva. Se lo explico con un ejemplo. He colocado una caja en el piso, en el suelo. Y le he dicho a cuatro personas que me digan cuánto pesa. La primera persona se acercó, levantó la caja, la solivió. Y dijo a Aurelio, le pongo seis kilos. Y la depositó en el suelo. La segunda persona se acercó, levantó la caja, la movió para los lados en el aire. Aurelio, no tiene más de cuatro kilos y medio. Volvió y la puso en el suelo. La tercera persona repitió la operación de los dos anteriores. Aurelio, soy muy bueno para calcular. Cinco kilos. Y la cuarta persona, y es ahí donde está la diferencia, se acercó, levantó la caja y la colocó sobre una báscula que yo tenía ahí cerca. Y leyendo el indicador de la báscula dijo, Aurelio pesa exactamente cinco kilos, trescientos ochenta gramos. Como puedes ver, tenemos tres visiones subjetivas. Lo que a los subjetos les pareció que pesaba la caja. Pero solo tenemos una objetiva, con base al objeto como tal. Pues bien, veo que tú has mirado subjetivamente de muchas maneras a Lalo. A veces lo has visto como un príncipe azul, a veces como un enemigo, a veces, en fin, a veces. Depende de la forma como lo hayas mirado subjetivamente. Pero alguna vez lo miraste objetivamente. ¿Cómo hacía Aurelio? Entonces lo levanto, lo pongo sobre una báscula y miro a ver cuánto marca. No, no, no exagere tampoco. Hagámoslo juntos. A ver él como objeto que es, cuánto cuesta, cuánto vale y cuánto amerita que yo llore. Quiero que te imagines frente a Lalo. Como si tú tuvieras visión de rayos X como la que tenía Superman. Comienza a mirarlo. Más. Aplica potencia. Más. Más potencia. Más. Otro poquito. Para, para. Ahí, ahí, ahí. Observa. Mira la calavera. Parece la Santa Muerte. Observa el cráneo. La quijada con esas muelas. Ese par de huecos donde estaban los ojos. Míralo. Cuenta de los huesos. Doscientos seis. Pese el esqueleto. Diez kilos. Ahora baja por la garganta. Baja por ahí. Sigue bajando. Esas son las costillas. Esa tripa larga que estás viendo ahí enredada. Mide aproximadamente siete metros. O un poquito menos. Está llena de aguamaza. Porque hace poco que Lalo. Comió. Y está haciendo la digestión. Y si él lanza eso afuera. Al exterior. Dicen. Rápido. Rápido. Traigan. Con que limpiar. Que Lalo se vomitó. Por lo tanto. Lo que tiene adentro en la tripa. El vómito. Sigue bajando. Baja más. Listo. Ya. Esa tripa gruesa que estás viendo ahí. Pulgada y media de diámetro. Más o menos. Metro y medio de longitud. Es el colon. Pero no entres. Te lo advierto de una vez. Eso que hay ahí. Se llama popó. Caca. O. Científicamente. Mierda. No entres. No. Por ahí tampoco te vayas. Ese es el recto. Y ese edificio es el ano. Y eso huele a panteón. Sal de ahí. Sube. Esa bolsa que estás viendo con ese líquido amarillento. Se llama la vejiga. Y ese líquido. No es aceite de oliva italiano. No es cultivado en los terrenos de Doménico Leone. No. Esos son orines mexicanos. Ahora sigue subiendo. Cuidado con ese montón de mangueritas rojas. Son las venas. Los vasos capilares. Las arterias. Si se rompe alguno nos encartamos. Porque se produce un derrame interno. De sangre. Que son más o menos siete litros. Sube. Ese par de esponjas que estás viendo que se mueven son los pulmones. Y agradece que no tiene catarro. Gripa. Porque ya te puedes imaginar esos gargajos pegajosos. No. Agradece que no tiene gripa. Ahora sube por ahí. Esa es la garganta. No respires porque a veces hay mal aliento. No respires. Eso. Otro poquito. Sube, sube. Esa es la cavidad nasal. Y esa cosita blanquecina que hay ahí. Son mocos. No los toques porque son pegajosos. Ahora entra por ese orificio. Ese orificio comunica coloide interno. Y se llama el canal de Eustaquio. Un médico que enseñó en la Facultad de Medicina de Padua. En Italia. Y eso amarillito que estás viendo allí se llama cerumen. Ahora sal de ahí. Sal. Esa es la piel. Aproximadamente dos metros cuadrados de piel. Ahora vamos a hacer una proyección imaginativa al futuro. Nos vamos a adelantar 50 años. Increíble como se puso. Irreconocible. Está hasta arrugado y encogido. Ese es Lalo. Pero no le hables porque tiene Alzheimer. No se acuerda de ti. Más bien deja que se vaya con esa enfermera que le va a dar la medicación. Ahora sí regresa al presente. Acabamos de hacer un recorrido objetivo por Lalo. Ahora sí. Yo te pregunto. ¿Vale la pena que sufras? Estoy de acuerdo contigo. Ya somos dos los que pensamos igual. ¿Te retiramos ese sufrimiento? ¿Vas riendo o cantando? Va riendo. Bueno, ¿y qué vas a cantar esta vez? ¿Se va el caimán? Listo. Estoy yo barro y usted canta, se va el caimán. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para barrandilla, ¿sí? Se va el caimán, se va el caimán. Se va para barrandilla. Ya no me sé lo demás. Ahora que ya se fue el caimán, ¿cómo te sientes? Descansado. Yo sabía, yo lo sabía. Entonces, siéntese descanso por todo tu ser, por todas partes. La Leonor más descansada de todas las descansadas. Ya puedes descansar en paz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Ahora, ve profunda a otro momento que te haya marcada. La enfermedad de mi papá. La enfermedad de mi papá. ¿Y qué le pasa? Tiene demencia cerebrovascular. Tiene demencia cerebrovascular. ¿Tu papá es creyente? No. ¿Tú eres creyente? Pues... Creo en... Creo en Dios. Sí. ¿Y tú crees que Dios todo lo hace, todo lo puede, todo lo mueve? Yo creo que Dios habita en nosotros. Perfecto. En forma. Perfecto. Ya que tú sientes que Dios habita en ti, pregúntale para qué tiene tu papá esa enfermedad. No por qué, sino para qué. A ver qué te responde tu Dios interno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tienen que aprender? todos con eso ya tiene la respuesta entonces yo le voy a preguntar a Adela Adela aprovechando que estás en la luz ¿qué le quieres decir a tu hija de Pedro? es un muy buen hombre es un buen hombre y con respecto a lo que preocupa a tu hija ¿qué le dices? tuvo que quedar en ese estado para poder acompañar a Carmelita ¿y quién es Carmelita, Adela? su segunda esposa ¿sabes que él se volvió a casar después de que estuvo contigo? sí ya entonces explícale eso a tu hija para que ella lo entienda ¿listo? déjame con Leonor Leonor esa tristeza la puedes guardar seis meses más opción uno opción dos esperas treinta y nueve años al gordo opción tres la retiras de una vez tres exacto yo estoy de acuerdo contigo la opción tres entonces retiremos de una vez ¿qué vas a cantar? Gardel tenía una canción muy linda que llamaba Volver ¿se la sabe? a ver no me sé canciones casi no se sabe canciones casi se sabe los pollitos ¿cuál es eso? los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre cuando tienen frío es así los pollitos tienen hacen pío pío cuando tienen hambre cuando tienen frío la gallina busca el maíz y el trigo la gallina busca el maíz y el trigo tan tan observa si salió por completo y no para volver a ser tan tan ya así yo sabía eso es muy bonito ahora que estás tan feliz el bordado empata en donde terminó ahora que estás tan feliz ¿qué más quieres cambiar o retirar? ya yo creo que ahora sí yo quiero saber ¿qué estaba originando la migraña que antes tenías? tu mente profunda lo sabe tu supraconciencia contaré de uno a cinco uno dos tres cuatro cinco ¿qué encontraste? me sentía avergonzada la migraña la estaba causando el que yo me sentía avergonzada triste triste no aceptada y no aceptada ahora que ya te diste cuenta que las cosas no eran así quieres conservar esa migraña seis meses más esperas treinta y un año al gordo la retiramos de una vez entonces de una vez retírala 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 ya no la necesitas fuera 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 y en ese espacio que quedó libre coloca algo bien bonito bien feliz bien positivo seguridad en mí misma seguridad en mí misma entonces coloca confianza la confianza es maravillosa para liberar la confianza libera de miedos la confianza libera de tristezas es tan buena la confianza para liberar que hay presos que salen de la cárcel confianza ok me gusta ok así lo voy a hacer gracias gracias bueno para celebrar aquí alguien que te quiere saludar es Livia saludala hola hermano ¡Suscríbete! Hola, ¿cómo estás? Y repite todo lo que estén platicando para que quede grabado. Es que... Ella y yo platicábamos ya mucho de todas estas cosas. Y... Y le digo que cómo me hubiera gustado que hubiera podido acceder a todo esto. Lo que Lidia responde también dilo para que quede en la grabación. Me dice que ya lo sabe. Ya lo sé. Le digo que es extraño. ¿Quién platicaron? Y me dice que ella me escucha siempre. Yo te escucho siempre. Que ella sabe que... Siempre dicen que es... medio raronas, pero... que ella me entiende muy bien. Yo te entiendo muy bien. Y que me quiere mucho también. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Anda, abrázala. Lidia, te voy a hacer dos preguntas que ya se las hizo alguien a otra persona. ¿Tu hermana Leonor es fea o es linda? Es muy bonita. Muy bonita. ¿Inteligente o tonta? Es muy inteligente. Entonces, díselo. Díselo. Grábaselo. Eres muy inteligente. Ahora, Lidia, te voy a pedir el último favor. Tú conoces a tu hermana más que yo. ¿Hay algo más que tu hermana necesite hoy? Que se sienta libre. Que se sienta libre. Entonces, libérela usted. Desate todas esas ataduras, todos esos prejuicios que ella tenga. Libérela. Que a partir de hoy parezco un águila mexicana. Libre como la del escudo de México. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Listo? Ya. Último favor, Lidia. Que seas tú quien despierte hoy a tu hermana. Como la hermana más linda, la más feliz. No os he dicho, la más más. Póngale todo lo más que usted quiera. ¿Te encargas de eso? Entonces, listo, despierte usted a su hermanita. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Bye. Le dice que nadie es más importante que yo misma para mí misma. Nadie es más importante que tú misma para ti misma. Le está diciendo Olivia. Que siempre he sido muy especial. Siempre ha sido muy especial. Los demás lo saben pero no lo dicen. Los demás lo saben pero no lo dicen. Te respetan. Te respetan. Y esperan que tú hagas lo que ellos ya saben que tú vas a hacer siempre. Y esperan que tú hagas lo que ellos saben que tú vas a hacer siempre. Aunque no lo digan. Aunque no lo digan. Eres muy valiosa. Eres muy valiosa. Disfruta. Disfruta. Que siempre está conmigo. Siempre estoy contigo. Y vamos hacia donde mismo. Aproximadamente ¿cuántos minutos llevas en este sillo? Como una hora. ¿Y qué sensación tienes? Ligera. ¿Y qué recuerdas? Mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. ¿Qué opinas de las sirenas? Me encantan las sirenas. Te encantan las sirenas. ¿Las de ambulancia o las de policía? Yo creo en las sirenas. Ah, bueno. Entonces, ¿recuerdas algo en especial que haya sucedido hoy? Sí, de acuerdo. ¿Cómo qué? Que hablé con mi mamá. Que mi mamá se sentía muy cansada de la maternidad. Que hablé con mi hermana Lucía. Ella creía que tenía que tener la dirección de las cosas y se tenía que comportar de cierta manera con nosotros. Y lo hizo de la manera que ella pensó que estaba correcta. Y lo hizo y que cometió errores. Pero no lo hizo por falta de amor. Perfecto. Ahora le pregunto a todas las hermanas de Lucía. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces, despedimos esta grabación desde la Ciudad de México. 26 de abril del año 2019. Estamos en la Cámara de Comercio compartiendo con ustedes estas experiencias como parte del curso de hipnosis introspectiva que hoy está en su cuarto día y mañana terminaremos. Los invito a un curso que daremos dentro de pocos días en Las Vegas, luego en Dinamarca, también en Francia, regresaremos a la Ciudad de México y otros lugares como España estaremos en Sevilla, no, en Granada, estaremos en Granada, España, en Barcelona, también. Como se dan cuenta son lugares que yo no memorizo y menos la agenda, pero en nuestro sitio aureliomejía.com consultan la agenda y personas de contacto de los siguientes encuentros que tendremos en lugares diferentes del mundo. Por ahora nos despedimos desde Ciudad de México.